¿Qué es la Comisión de la Comisión de la Comisión? No voy a entrar en esos detalles, porque lo que nos estamos obligados es a trabajar en la audiencia. No se preocupe, Margaret, no dije nada importante. Lo importante es la audiencia que en este momento nos ocupa, la número seis, que lleva por título Desplazamiento Forzado a Causa de la Violencia en El Salvador. Esta es una audiencia solicitada por un grupo de la sociedad civil. Les agradezco aquí su presencia. Y también agradecemos, perdón, la representación del ilustre Estado de El Salvador. Déjenme presentar a los miembros de esta mesa. Perdóneme, tenía la ficha equivocada. Es Violencia y Seguridad Ciudadana en El Salvador. Me disculpo. Déjenme presentar a los miembros de esta mesa. En primer lugar, me acompaña a mi derecha la comisionada Margaret May McCauley. Me acompaña también el comisionado Luis Ernesto Vargas. La secretaria ejecutiva adjunta, María Claudia Pulido. Yo soy Joel Hernández, primer vicepresidente de la comisión, y en esa calidad estoy aquí. Vamos a darle 15 minutos a cada una de las partes. Primero, 15 minutos para los solicitantes. Les rogamos que cuando hagan su presentación se presenten y nos digan a qué organización representan. 15 minutos igual para la representación del Estado. Y les rogamos también que se presenten para el registro. Posteriormente, la comisión hará intervención y luego dividiremos el tiempo disponible entre las partes. Desde luego que vamos a tratar de recuperar el retraso en el que nos encontramos, para que tengan tantos solicitantes como el Estado toda la amplitud de poder expresar sus puntos de vista. Indicando, como saben, el transcurso del tiempo, con estas pancartas, señalándoles el tiempo que nos queda a su disposición. Sin más, empezamos entonces con los solicitantes hasta por 15 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes. Un saludo, señor comisionado presidente, comisionados, comisionado, secretaria adjunta. Y un saludo también para la delegación del Estado salvadoreño. Mi nombre es Leonora Arteaga y represento a la Fundación para el Debido Proceso, DPLF. Y en la mesa me acompañan Arnau Baulenas, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Y Joana Ramírez, del Servicio Social Pasionista. Como es bien conocido, El Salvador es un país con altos niveles de violencia y criminalidad. Y lo ha sido así por muchos años. En primer lugar, queremos reconocer que el gobierno actual está llevando a cabo importantes esfuerzos para reducir homicidios y para controlar la situación en los centros penitenciarios. Sin embargo, la situación de inseguridad en el país sigue siendo muy grave, como lo expondremos aquí. Si bien reconocemos que estos fenómenos son complejos, hemos identificado dos elementos claves en el deterioro gradual de la seguridad pública en El Salvador en la última, por lo menos en la última década. Por un lado, ha existido expansión y recrudecimiento de la actividad de grupos criminales, especialmente las denominadas pandillas. Y también, paralelamente, ha habido un aumento en el uso abusivo de la fuerza por parte de la policía y las fuerzas armadas, con casi total impunidad bajo la pretensión de combatir la violencia. El panorama anterior es, en gran medida, una consecuencia de la progresiva militarización de las instituciones de seguridad pública que se ha buscado a lo largo de los años como respuesta a estos problemas criminales de larga edad en el país. Las políticas de seguridad pública han estado enfocadas casi exclusivamente en el combate de las pandillas, en función de lo cual se han formulado e implementado diversas versiones de políticas de mano dura. Las pandillas han sido abordadas estrictamente como un problema criminal, por tanto, la lógica ha sido enfrentarlas desde el punitivismo penal. Un importante desacierto que ha dejado varias lecciones a lo largo de los años es que se ha concebido a la cárcel como sinónimo de justicia y como solución al problema de la criminalidad. La decisión, en varios gobiernos, y este gobierno también lo ha hecho, públicamente se ha declarado una guerra contra las pandillas y esto ha radicalizado el conflicto entre el Estado y estos grupos. Bajo esta lógica de guerra, cualquier ciudadano o ciudadana, y en especial los grupos en situación de vulnerabilidad o de exclusión social, se convierten en enemigos o en sospechosos, lo que lo coloca en riesgo de sufrir violaciones a su derecho. Como parte de todo este contexto represivo, El Salvador ha reformado y aprobado leyes con el pretendido ánimo de facilitar el combate al crimen. Entre ellas se encuentra la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, LECAT, que está vigente desde el año 2006, que en teoría respondía a la Convención Interamericana contra el Terrorismo de 2003, pero que ha sido cuestionada por muchos sectores, por varias razones. En general, es una ley que presenta ambigüedades, el uso de conceptos difusos, indeterminados, penas bastante severas. Y finalmente, en la práctica, esta ley ha sido utilizada no para cumplir con el fin proclamado en contra de verdaderos actos de terrorismo, sino para perseguir, procesar y sancionar otros fenómenos delictivos, especialmente los homicidios cometidos por miembros de pandillas. Esta ley fue cuestionada constitucionalmente, pero en 2015 la Sala de lo Constitucional no solo la declaró constitucional, sino que en la misma se dijo que las pandillas eran un grupo terrorista y en ese marco es que se ha venido actuando desde entonces. Adicionalmente, en los últimos años, la Fiscalía General, junto con la Policía Nacional Civil, han venido realizando con mucha frecuencia redadas masivas o capturas masivas, de forma especial en comunidades que viven en condiciones de vulnerabilidad, donde se detiene a muchas personas no individualizadas necesariamente y habitualmente por el delito de organizaciones terroristas. Una de las críticas que hacemos y que se ha hecho incluso por parte de jueces a este tipo de acciones policiales, donde se detienen muchas personas, es que esas investigaciones se basan casi exclusivamente en una única prueba. y esta es la conocida en El Salvador como un testigo criteriado, que es un colaborador eficaz, es decir, una persona que participó en los hechos, que está arrepentido y el que se le dan beneficios por declarar en contra del resto. Esto lleva a que las investigaciones se den con poco rigor y a que no se utilicen elementos de prueba científico, lo que provoca que la mayoría de esos casos no se sostengan judicialmente. A este respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso contra El Salvador, el caso Agapito Ruano, ya se refirió a esta figura del testigo criteriado, le llamó la atención al Estado sobre este tema, señalando que la eficacia probatoria de este tipo de pruebas, es decir, la declaración de un co-imputado, cuando es la única, no puede ser la única prueba que sustente la condena de una persona. Esto tiene que estar en el marco de otros elementos que corroboren lo que está diciendo para no vulnerar la presunción de inocencia. Así las cosas, la reducción del fenómeno criminal a un problema de pandillas, en gran medida ha llevado a que la acción punitiva del Estado no esté dirigida hacia la criminalidad organizada de alto nivel o hacia otros fenómenos. Estos suelen ser invisibilizados, minimizados, desatendidos o incluso negados. Esto ha producido que los diagnósticos del fenómeno y por consecuencia las políticas criminales, se suelen ignorar la existencia de estas expresiones más complejas criminales y de todos los actores de la violencia, incluidos actores políticos y económicos. La evidencia empírica sugiere que la corrupción sistémica y la cooptación de grupos de poder ha permeado de muchos años al Estado salvadoreño y a sus representantes y eso sigue constituyendo un obstáculo importante para adoptar políticas criminales efectivas y esto no se está viendo en la dimensión que debería. Dicen que una imagen vale más que mil palabras, pero también los datos nos aportan situaciones sumamente graves. Según datos oficiales de la Fiscalía General de la República, desde 2016 hasta septiembre de 2019, 18.356 personas fueron imputadas por el delito de organizaciones terroristas. De estas 18.356, solo se condenó a un 16%, es decir, 3.086 personas fueron condenadas. Significa que si agarramos el número de personas que estuvieron en detención provisional por este delito, es decir, más del 54% de las procesadas, y restamos el número de personas que fueron absueltas en El Salvador en estos últimos tres años, han habido aproximadamente 7.000 personas que han estado en detención provisional por el delito de organizaciones terroristas y que finalmente fueron absueltas. Si vemos esto en términos económicos, datos oficiales establecen que 4.35 dólares diarios es el coste de una persona privada de libertad para el Estado, tener estas casi 7.000 personas ha supuesto para el Estado más de 22 millones de dólares en estos últimos tres años. Si analizamos los datos también de estas personas, podemos ver que el 71% eran personas que estaban en el rango de edad entre 15 y 29 años de edad, y el 88% de las personas capturadas por el delito de organizaciones terroristas eran del sexo masculino. Esto ejemplifica la gravedad porque es una política de seguridad pública encaminada a la criminalización de los jóvenes. No se busca la verdad ni la efectividad, sino lanzar un mensaje de poder. Parece que la efectividad se traduce con la captura y no con la condena. Además, en estos procesos se vulneran las garantías judiciales del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Tenemos la figura muchas veces de un solo testigo criteriado con quien la Fiscalía sustenta toda la acusación. Tenemos casos donde hay 50, 100, 200, hasta 425 imputados en un solo proceso, pidiendo un esfuerzo sobrehumano al juez que tiene que individualizar la conducta de cada uno de ellos. Pero además, esta política de seguridad pública del enemigo ha provocado un aumento reiterado de torturas y ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía en pro de la seguridad pública. La Policía Nacional Civil, de conforme a los datos obtenidos también vía oficial, ha matado más de 2.000 personas en los últimos años en los supuestos enfrentamientos. Solo hay un policía condenado en el estado de El Salvador. Pero no solo eso. Todas estas medidas se ven afectadas en cuanto al derecho de defensa material. Los procesados por el delito de organizaciones terroristas, se les notifica que ha iniciado un proceso en su contra, se les impone la detención provisional y pueden pasar hasta dos años en la cárcel sin saber absolutamente nada hasta el día de la vista pública, que tampoco son trasladados a la sala de audiencia, sino que el juicio se hace por videoconferencia. Incluso, frases alarmantes, recientemente por parte del presidente de la República, advirtiendo vía Twitter que existe un problema de desnutrición y de tuberculosis en las cárceles. Pero advertía que si volvían a aumentar los homicidios, se dejaría de dar atención médica y de dar los alimentos necesarios. Todo en base a una política del enemigo. La persona capturada en detención provisional y, por tanto, inocente, convive con el pandillero que ya ha sido condenado. Y, por tanto, la propia política pública o política penitenciaria, muchas veces lo que hace es convertir a la persona inocente, al joven inocente, al que vivía en condiciones de vulnerabilidad, parte de la estructura. Y, por tanto, esto entendemos que ha sido una dinámica constante, reiterada y que preocupa mucho, porque al final tenemos procesos judiciales fraudulentos, ficticia de justicia. ¿Cómo un juez, en un solo juicio, tiene la capacidad o puede entrar a valorar la situación jurídica de 425 imputados como un caso reciente? Es por ello que, a continuación, vamos a hacer las peticiones al respecto. Las peticiones al Estado salvadoreño. Número uno, desmilitarizar la seguridad pública. Dos, recomendar al Ministro de Justicia y Seguridad que evalúe la efectividad en términos de justicia y el impacto económico de las capturas masivas o redadas. Tres, exhortar a la Fiscalía General de la República, a la Policía Nacional Civil, que no exponga ante los medios de comunicación a las personas que son detenidas, ya que esto implica una condena anticipada. Cuatro, realizar investigaciones relacionadas al delito de terrorismo bajo los parámetros de imparcialidad, objetividad y basando las mismas con pruebas científicas y documentales. Cinco, activar y mejorar los procesos disciplinarios y penales en contra de policías y fiscales que usan herramientas legales para no ejercer una investigación efectiva. Seis, eliminación de todas las medidas restrictivas sobre el derecho a la defensa para las personas privadas de libertad y asegurar las garantías judiciales del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Les damos 15 minutos a la representación del Estado. Buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias, señores comisionados, señora comisionada, secretaría adjunta, así como a mis colegas de sociedad civil que nos acompañan esta tarde, así como también a las personas que sabemos que están acompañándonos desde San Salvador viendo la presente audiencia. Me permito presentar la delegación estatal, que en este día, para la presente audiencia, es acompañada por el señor Elmer Castro, director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública del Salvador, así como de la señora Gloria Martínez, directora de Sistemas Internacionales de Protección a Derechos Humanos de la Cancillería salvadoreña, y la suscrita, Tania Camila Rosa, directora general de Derechos Humanos de la Cancillería salvadoreña. A continuación, cedo la palabra a mi colega Elmer Castro. Buenas tardes. Por efectos de grabación, mi nombre es Elmer Castro, vengo en representación del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Un saludo a los colegas solicitantes, saludos también a todos los que nos siguen la transmisión desde San Salvador. Mi participación la voy a circunscribir a cuatro puntos. Primero, el contexto actual. Segundo, qué es lo que estamos haciendo desde el Estado. Tercero, qué es lo que hemos logrado. Y cuarto, qué es lo que haremos. Como ustedes conocerán, el pasado primero de junio hubo elecciones, bueno, hubo un cambio de administración en nuestro país, asumiendo la presidencia el presidente Nayib Bukele. El presidente ha tomado como prioridad la atención al problema grave de la seguridad. Tanto así que él encabeza el Gabinete de Seguridad. Las sesiones que realiza con todo su gabinete son públicas y se transmiten por diversos medios, incluido la web. La columna vertebral de esta nueva forma de gestión de la seguridad en El Salvador es el Plan Control Territorial. Es un plan que se ha diseñado y se está implementando por medio de diversas fases que, en forma progresiva, van haciéndose públicas. Una de las principales premisas de las cuales parte es que el problema de la seguridad no se abordó de forma integral en la anterior administración. No se atacaron las fuentes o las causas de la seguridad. Venimos de una situación que no es este el foro que pretendo dar cifras, nada por el estilo, pero sí me gustaría rescatar el hecho de que en cinco meses que se ha desarrollado esta estrategia, pasamos de un escenario dantesco de homicidios en el país, a obtener una reducción del 40% de las muertes. Esto en números sencillos se puede traducir a alrededor de 500 vidas que, en comparación a las estadísticas del año anterior, y por proyecciones estadísticas, se han salvado. Incluso los medios recogieron que el mes de agosto pasado fue el mes con menos homicidio en la historia desde los acuerdos de paz. Y también se recoge que octubre, recién cerrado, fue aún más menos violento. Para nosotros en El Salvador, señores comisionados, tener un día sin homicidios era un lujo del cual no soñábamos. Así era la situación de la cual venimos. Nosotros, desde el Ejecutivo, desde el Gobierno, como les decía, hemos implementado tres fases a la fecha del Plan Control Territorial. La primera es la recuperación del territorio. La segunda se llama oportunidades. La tercera, modernización de las capacidades operativas y técnicas de los cuerpos de seguridad. Valga decir que son siete fases, pero de estas siete, solo tres se han hecho públicas. Y, por tanto, todas abarcan en su conjunto tanto las causas como los efectos de la violencia. La primera de las fases se enfoca en la recuperación del territorio. Partimos de la premisa, como les decía al principio, que el Estado había perdido soberanía en algunos territorios. Y eso era así, y hay que decirlo con el dolor que esas palabras implican. Partimos al despliegue y la recuperación del control en esos territorios, y también con medidas que afectan directamente a la población privada de libertad, es decir, en centros penales. Las medidas que implementó y que se están gradualmente desmontando son el bloqueo de la señal telefónica, porque sencillamente nos encontramos que la comunicación que desde los centros penitenciarios salía hacia el exterior, no era controlada por las autoridades. Y ahí era donde se encontraban la mayor cantidad de órdenes de asesinatos que enlutaban a la familia salvadoreña. También derogamos los beneficios de una tregua que existía entre autoridades anteriores y cabecillas de las pandillas. Esos beneficios se traducían en que cabecillas de pandillas estaban en centros de reclusión de menor seguridad. Nosotros hemos tomado decisiones firmes y el presidente instruyó, tanto al ministro de Justicia como al director de centros penales, a derogar y volver las cosas a su estado natural. También se emprendió una campaña de remover todos los grafitis al interior del centro penal, que puede parecer algo natural, pero no se había hecho. Y creemos nosotros que eso es una de las medidas que permiten enviar un mensaje de quien tiene el control al interior de los centros penales. Pero eso va más allá, como les decía. La segunda de las fases de oportunidades implica una articulación de diferentes ministerios y diferentes carteras del Estado. Una vez recuperado o una vez desplegada la presencia estatal en los diferentes territorios, vamos al encuentro de la población joven que está vulnerable y susceptible a sufrir no sólo la incorporación, sino que el embate directo de estos grupos pandilleriles. Hemos impulsado, primero el presidente ha hecho un despliegue de todas las carteras de Estado en el territorio. Gobernación, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, Vivienda, Tejido Social y ANDA, INDES, todas esas instituciones estatales van en forma articulada al territorio. Y el punto de encuentro es un proyecto que ya se ha implementado en la ciudad capital, del cual el presidente fue alcalde antes de ser presidente, y se llaman cubos, que pretende ser un punto de encuentro de la comunidad que se le dota de materiales para capacitaciones, para esparcimiento, y es donde las instituciones del Estado tienen su presencia y tienen una reacción inmediata a las necesidades de la población. Como ven, no podemos hablar de una criminalización de la población joven, al contrario, estamos impulsando diferentes proyectos y programas para atender el fenómeno de forma integral. Junto al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y la PNC van los demás ministerios, que despliegan todas sus competencias en el territorio. Pero además del Plan Control Territorial, señores comisionados, desde el Gobierno y desde el Ministerio de Justicia se ha reactivado una mesa que se llama Mesa de Actuaciones Policiales, era una mesa que fue creada en el 2016 y que estuvo inactiva por mucho tiempo. ¿Cuál es el sentido de esta mesa? Que por cierto, el señor Ministro ha delegado en este servidor la conducción de esa mesa. El sentido de esta mesa es ser un centro de encuentro, ser un punto de encuentro entre la sociedad civil organizada y las entidades estatales que tienen que ver con seguridad pública. Los compañeros que están aquí presentes forman parte. El 4 de noviembre anterior fue la primera reunión y felizmente pudimos llegar a acuerdos importantes respecto de la modulación y afinar la puntería de los objetivos de la mesa, así como también la agenda a seguir. Quiero también decir, señores comisionados, que el objetivo se revisó y en forma colaborativa con toda la presencia de la sociedad civil se llegaron a lo diferente a este acuerdo que me voy a permitir leer. Este acuerdo circunscribe el espíritu de este punto de encuentro llamado Mesa de Actuaciones Policiales. El objetivo uno es mantener una comunicación transparente, constante, fluida, oportuna y coordinada entre las instituciones de seguridad y las organizaciones de la sociedad civil relevantes en materia de identificación y abordaje a posibles violaciones a derechos humanos que permita la rendición de cuentas a partir de indicadores consensados consensados, perdón, entre la Mesa de Actuaciones Policiales y Derechos Humanos. También trabajar de manera coordinada en el desarrollo y promoción de programas políticas y proyectos específicos orientados al fortalecimiento de las instancias de control interno y externo en materia de seguridad pública, para el respeto irrestricto de los derechos humanos. También pretende ser un espacio de análisis, monitoreo e incidencia en la implementación de las políticas públicas de seguridad con enfoque de derechos humanos. Uno de los primeros puntos a tratar en la próxima reunión de este mismo mes, que vamos a tener en la mesa, ya está programada y con agenda definida, es la revisión de la política pública, política, perdón, de derechos humanos de la Policía Nacional Civil y el plan de acción de la política de derechos humanos de la Policía Nacional Civil. A una ola anterior, señores comisionados, se ha firmado y se ha distribuido y se ha implementado un protocolo de actuación entre la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. Este protocolo implica reglas claras y precisas y previas de cuáles son las diferentes tareas para cada uno de los cuerpos que lo conforman. Principios como la proporcionalidad, la imparcialidad, la igualdad, son lo que rigen a la actuación conjunta de estos dos organismos. También en este protocolo se ha destinado un capítulo entero para desarrollar los procedimientos para atender e investigar y resolver, perdón, las denuncias por violaciones a derechos humanos en el marco de las actuaciones conjuntas. Amén del hecho de que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tiene la competencia de oficio para iniciar un procedimiento de investigación ante cualquier violación a derechos humanos. Y la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada tienen sus propios mecanismos de control interno. Valga decir, señores comisionados, que una también, otra de las instrucciones recibidas en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública es que los tribunales disciplinarios de la Policía Nacional Civil, que anteriormente dependían de un viceministerio de Justicia, ahora dependen de la dirección jurídica. Con esto lo que se pretende es migrar de un criterio político a un criterio técnico a la hora de encarar los casos y de desarrollar las estrategias de mejora en los tribunales disciplinarios, que son, a su vez, controles internos del Cuerpo de Seguridad. Sobre el tema también de la actuación conjunta entre la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, no podemos hablar de militarización de la seguridad pública. El presidente Nayib Bukele es comandante de las Fuerzas Armadas, por Constitución, es un civil. El ministro de Justicia y Seguridad Pública es un ingeniero civil. Tuvimos un general como ministro de Seguridad Pública y fue declarado inconstitucional, supuesto. Concluyendo, a partir del junio de este 2019, y la llegada del nuevo gobierno con la puesta en marcha del Plan Control Territorial, este plan no sólo con el nombre, basta con el nombre para inferirse que el gobierno reconoció la pérdida de soberanía en algunos territorios y sobre esa marcha estamos desplegando todas las capacidades del Estado para atender a la población. Por último, también quiero ser portador de un mensaje de esperanza por el pronto convenio a suscribirse entre la OEA y nuestro país por el tema de la impunidad y la corrupción, que nosotros hemos dado en llamar las ICIES. Así que muchas gracias. Gracias, director general, por su presentación y por el impecable manejo del tiempo. Le quiero dar ahora la palabra a mis colegas. Quisiera empezar con la comisionada Margaret McCauley en su calidad de relatora para El Salvador. Thank you, Mr. President, and thank you to civil society and to the state of El Salvador. And I'm happy to see two members of your delegation who, well, we have been working for a number of years now, four years now. Yes, and I wanted to put one question first before I forget it. You spoke about the objective of the police reaction table, members of the state, and that the objective of this mechanism was reviewed with civil society in the presence of civil society. Yes? My question is, was this before this mechanism was implemented and was it in the period of its being conceived wherein civil society could fully participate and contribute to its being established as a mechanism? And also another question is whether the police presently under the administration is receiving, and when I say the police, I mean the national police and militarized police, so sometimes I get confused as to what term to use to describe police in Latin American countries because we have only one police force in our little country. Anyway, and whether they are receiving not only a little glimpse of human rights, but full intense training in human rights and in the human rights which they ought to respect when dealing with citizens of the country. In whatever a citizen is alleged of, that they are trained in this regard. And I'm very interested to hear all the mechanisms that your administration is setting up and hope that the homicides will decrease. and I take particular note of the fact of the removal of graffiti, graffiti, which is so plentiful in the city. And as all those who follow the situation us, Salvador knows that they denote territories of gangs and if you happen to trespass into the wrong territory, you might never be seen again. And you mentioned the fact that now the protocol depends on the direction of judges and no longer falls under the direction of the Ministry of Justice. I don't know how I can put this question politely, but the effectiveness of that would rest on the fact that the judiciary is completely independent and objective in doing their duty as judges in this regard. And can you give that as a guarantee? I think I have misplaced most of my notes. My handwriting is really disgusting and sometimes my eyes go blind. I shouldn't say that too loosely. And could you establish as a fact, because it had been the intent that had been stated before, that the state mechanisms will work closely with civil society. Because in that way, to participate actively and in a transparent manner, that way, whatever protocols you set up, mechanisms you put in place, would have a better chance of success. I think I would mention the fact that one of my particular interests is violence against women. And even though you haven't really focused on it here, has there been a decrease in violence against women, both sexually and physically, especially also in relation to gangs and kidnappings also. With that, I think I shall rest my voice. Thank you. Thank you. Gracias, comissora. Le do la palabra ahora al comisionado Bárquez. Gracias, presidente. Lástima que estemos tan mal de tiempo, pero con mi saludo especial a ambas partes. Tengo la convicción de que la militarización creciente en los países de América Latina no es en manera alguna una respuesta adecuada, para nada. Así como la utilización del derecho penal debería ser la última ración en materia de criminalización, así también el uso de la fuerza pública y por ende la militarización creciente que es un enemigo visceral, tanto de la paz como la democracia. Y por supuesto que no se presta sino para la violación más generalizada y más sistemática de los derechos humanos. Yo tengo también la convicción de que la Corte Interamericana, cuando plasmó en el tema Agapito-Ruano versus El Salvador, el tema de testigos criteriados, es adecuado, es correcto, y por ende que debería mantenerse y defenderse su vigencia. La sociedad civil nos ha traído cifras que son escalofriantes, la verdad. Los porcentajes que ustedes nos presentaban para mí son todavía peores. Es decir, cuando nos dicen que hubo 18.356 investigaciones o aprehensiones y que solamente 3.070 y pico fueron condenados, eso supone que hubo más del 80 por ciento, más del 80 por ciento que fueron aprehendidos, detenidos, procesados y que no sé en qué situaciones estarían y no tanto es el 20 por ciento, me parece que la cifra es mucho más significativa. Y también preocupa todo el tema que ustedes nos presentaron en torno a los asesinatos cometidos por la Fuerza Pública, que eufemísticamente aquí llaman ejecuciones extrajudiciales. Y la mejor manera es que no sea como tan duro decir las cosas cuando se trata de Fuerza Pública, pero realmente es simple y llanamente eso, asesinatos que deberían ser los más duramente castigados, puesto que se hace uso de armas de mantenimiento exclusivo de parte de un Estado y por ende deberían ser drásticamente condenados. Pero lamentablemente respecto de esas cifras y de esas cosas que se están investigando, y la foto es muy elocuente, ¿no?, de una persona que siendo miembro de la policía, pues sonríe cuando sale de una audiencia por la que está siendo procesado, pues me parece de… también me causa escalofrío. Pero lamentablemente de eso no escuchamos respuesta por parte del Estado, del Estado me agradó muchísimo, sí, la respuesta queda más o menos esperanzadora en torno a que se estén impulsando mesas de trabajo para consensuar políticas con la sociedad civil. Pero como son tan distantes los planteamientos y las cifras, yo quisiera simplemente preguntar, ¿qué opina la sociedad civil con respecto a ese plan de control territorial que está planteando el Estado? Y la creación del SISIS, que también es una… algo bastante esperanzador. Y al Estado realmente, ¿en qué circunstancias, en qué Estado se encuentran las investigaciones? Porque que nos vengan a decir aquí que solamente de tantas… están hablando de decenas y decenas y decenas de asesinatos y solamente una condena contra miembro de la fuerza pública, parece de verdad que es muy desesperanzador para utilizar el mismo término que hablé con respecto a la esperanza que nos plantea el Estado. Entonces, como son tan distintas las posiciones, simplemente para que nos digan qué opinan con respecto a lo que han escuchado el día de hoy. Pero sí me agradaría mucho que el Estado nos conteste en qué Estado se encuentran las investigaciones contra miembros de la fuerza pública. Muchísimas gracias, Presidenta. Gracias, comisionado. El relator especial para la libertad de expresión, por favor. Gracias, comisionado Hernández. Y un saludo a las delegaciones del Estado y la sociedad civil. Me sumo a las preguntas de los comisionados. Voy a hacer solo hincapié en un minutito en cuanto al discurso que habilita o que podría habilitar situaciones, digamos, de creación de un enemigo y de falta de control. Eso creo que nadie es tan naif como para pensar que El Salvador no estaba bajo una presión muy fuerte y necesidad de seguridad ciudadana. Pero me parece que un poco lo que apuntaba el planteo de la sociedad civil tiene que ver a la falta de control sobre ese plan, digamos, para bajar los niveles de violencia y inseguridad. Y aparentemente los tuits que nos mostraron, en algunos que uno ve, porque el Presidente es un gran líder en Internet, incluso contra periodistas que cuestionan, se nota que como que no se puede discrepar, no se puede preguntar, no se puede cuestionar. No hay controles internos porque evidentemente un policía sancionado de 150, 160 casos, digamos, de ejecuciones o asesinatos por parte de la fuerza pública, marcan que habría una debilidad en los controles, tanto estatales como los sociales, que tienen que ver con la capacidad de la sociedad civil de cuestionar, de aportar, y de los periodistas, por supuesto, de investigar y de publicar, estando libres o siendo, hay una obligación del Estado de garantizar que lo puedan hacer sin sentirse amenazados. Entonces, ¿qué responden respecto a este planteo sobre este discurso único que se está formando en cuanto a que no se pueden cuestionar las políticas de seguridad? Gracias. Relator, yo quiero en primer lugar expresar mi beneplácito por la realización de esta audiencia. No puede ser más oportuna. Estamos por realizar una visita país a El Salvador en la primera semana de diciembre y esta es la primera conversación de otras que tendremos en su país alrededor de un eje temático que va a ser el de seguridad y justicia. Entonces, ya de entrada lo que estamos aquí escuchándonos es de gran utilidad. Yo también quiero resaltar este reconocimiento del nuevo gobierno de una realidad, una crisis de seguridad que quiere ser abordada en sus causas raíz de manera integral. Y para empezar este análisis, pues hemos tomado nota de las distintas fases del plan que están operando con el propósito de bajar criminalidad, aumentar seguridad y desde luego algo que aquí ha sido puesto en énfasis, el tema de la impunidad. Celebramos también esta buena disposición del Estado para constituir una comisión internacional de lucha contra la corrupción, que empieza a denominarse como CICIES. Esperamos que se materialice y aquí me atrevo inclusive a ofrecer la cooperación de la Comisión Interamericana en el rubro de derechos humanos, si en algo nosotros pudiéramos también colaborar en ese esfuerzo. En otras palabras, creo que la llegada de un nuevo gobierno brinda una gran oportunidad para revisar el estado de las cosas y para a partir de ahí empezar a hacer políticas públicas con una visión de derechos humanos, con una visión de ir a las causas raíz y no simplemente echar mano de medidas punitivas, del uso innecesario de las fuerzas armadas. Quisiera simplemente yo abordar un tema ahora, algo que abordaremos más tarde, y es que también yo creo que es muy importante que se cree una institucionalidad más robusta al interior del Salvador para ver la situación de las personas privadas de la libertad. Aquí un paso importante lo dio El Salvador cuando se convirtió en estado parte de la Convención contra la Tortura, pero nos gustaría ver también a El Salvador como parte del protocolo opcional, que una de las obligaciones es el establecimiento de un mecanismo nacional de prevención contra la tortura. Yo soy un fiel apoyador de estos mecanismos nacionales, porque son las propias autoridades y la propia sociedad civil de un país la que hace la tarea de prevención de la tortura a través de mecanismos de vigilancia en las prisiones. Entonces, lo dejo anotado únicamente como una recomendación, pero regresaremos a ese tema cuando estemos en El Salvador, ojalá podamos tener argumentos convincentes para que El Salvador dé ese paso que servirá para fortalecer su propia institucionalidad nacional. Yo repito frecuentemente el rol de complementariedad que tiene la comisión, pero para que nosotros podamos hacer esta complementariedad, el primer punto es que al interior de un Estado existan leyes y mecanismos nacionales adecuados. Vamos a otorgar cinco minutos a cada una de las partes para comentarios finales. Por favor. A varias de las preguntas. El Salvador ha vivido una militarización progresiva y este gobierno ha seguido en esa línea, no porque el presidente de la República no sea civil, también el ministro de Justicia es civil, pero las expresiones de militarización tienen que ver, en primer lugar, con la participación no excepcional, sino que ya normada y regular de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. También tiene que ver con las prácticas de corte militar en el accionar de la Policía Nacional Civil, que fue concebida como una institución civil desde los acuerdos de paz. Y hay otras expresiones, que no solo tienen que ver con que la máxima autoridad del Ministerio de Justicia no sea una persona militar. Segundo, sí también damos la bienvenida a que el Estado haya reactivado esta mesa, que se llama Mesa de Actuaciones Policiales, que es un espacio de diálogo entre sociedad civil y distintas instituciones del Ejecutivo para ir discutiendo, y también de la Procuraduría de Derechos Humanos para ir discutiendo diversos temas. Es un espacio que valoramos y que seguiremos apoyando, pero es importante que estos diálogos lleven a cambios sustantivos. La Policía Nacional Civil es la única policía en El Salvador, también solo hay una policía, y esta ha recibido a lo largo de los años numerosos entrenamientos en materia de derechos humanos. No quiere decir que no puedan haber más, pero creo que los problemas principales no están relacionados con falta de entrenamiento, sino con que hay directrices, políticas no escritas, y mensajes desde el más alto nivel que favorecen que policías y militares actúen sin control. El sistema disciplinario, sistema de sanciones, de controles internos de la Policía Nacional Civil es un asunto de preocupación. Nos alegra mucho que el nuevo gobierno esté interesado en que no se maneje políticamente, sino técnicamente, pero creo que eso va más allá de cambiar el sistema de una oficina a otra, sino que debe haber una revisión integral. Sobre CICIES, es una iniciativa del presidente de El Salvador que nos parece urgente y necesaria, porque en El Salvador hay una corrupción sistémica y una impunidad asociada con redes ilícitas fuera y dentro del Estado que necesita asumirse. Sin embargo, es importante que esta institución cuente, digamos, que sea independiente, que no dependa del Ejecutivo y que tenga capacidades para investigar de manera independiente y en colaboración con la Fiscalía y en ese sentido Sociedad Civil está tratando de generar un diálogo con el Ejecutivo para que las CICIES tengan el mejor contenido posible y también para que haya apoyo no solo desde la OEA, sino también desde Naciones Unidas. Gracias por las preguntas. Brevemente, porque también quiero dar paso a mi compañera que hable de respuesta a la violencia sobre las mujeres. Puntos muy específicos. Es cierto que han descendido los homicidios. Nos alegramos. Pero la tasa de desapariciones está subiendo. Vamos a cerrar el año probablemente con una tasa de desapariciones superiores a homicidios. Yo creo que esto no es un elemento menor. Segundo punto. Comisionado Vargas, verdad, hacía referencia a la situación de los procesados en las cárceles. Caso reciente de un señor de 63 años que ha sido declarado inocente hace exactamente dos meses. Pasó tres meses en unas bartolinas policiales sin ver el sol, sin poderse bañar, con una alimentación deficiente y pasó encerrado tres meses hasta que fue trasladado a un centro penitenciario. La gran mayoría de los casos no tienen comunicación, no existe comunicación con la familia. Y además hay una restricción de la visita de los abogados. Se ponen días específicos de visitas y horas muy concretas. Incluso hay lineamientos de que el abogado solo puede entrevistarse entre 10 y 15 minutos. Esto es la situación de los procesados, la cual 7.000 han sido absueltos. En cuanto a las ejecuciones extrajudiciales, las cosas efectivamente se tienen que decir por su nombre. Miren, ya no lo dice la sociedad civil. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, reciente informe, 116 personas han muerto por falsos tiroteos, ¿verdad? No han habido investigaciones. Incluso en aquellos casos que hay figura del querellante en representación de la víctima, se reciben amenazas por parte de propios elementos policiales, ¿verdad? O compañeros, contra las personas que representan a las víctimas. Termino con el plan del control territorial. Creo que es una incongruencia en los términos intentar hacer una regeneración, dar oportunidades a los jóvenes, si de cero horas a tres horas de la madrugada se los llevan con las grandes redadas. Es insostenible. Si seguimos haciendo redadas de centenares de jóvenes, no podemos regenerar el territorio porque lo que hace es generar una desconfianza en el propio sistema. Y esto es un elemento no menor. Hay abusos reiterados solo por la apariencia. Han podido ver ustedes aquí las fotos de abusos reiterados en los territorios solo por creer que pueden tener alguna vinculación. Creemos que esto se tiene que unificar hacia una línea. No se puede creer en la policía, en las comunidades, cuando por la noche cometen abusos. Creo que se tiene que direccionar en una misma línea. Y terminamos dando respuesta a la violencia sobre las mujeres. La violencia en El Salvador contra las mujeres sigue en aumento. Existen datos estadísticos totalmente alarmantes de la violencia feminicida sobre todos los recientes casos ocurridos en asesinatos de mujeres trans en El Salvador, delitos que no están siendo perseguidos y sancionados. Uno de los casos más recientes y que ha impactado también a nivel del Estado salvadoreño ha sido el caso del magistrado acusado por un delito de agresiones sexuales en donde la Cámara Primero de lo Penal lo sancionó con un delito como falta. Esto genera impunidad y sobre todo las políticas en materia de seguridad no han sido construidas en El Salvador desde una lógica o desde un enfoque de género donde la prevención y sobre todo la participación de las mujeres sea vinculante en todo el accionar. Incluso los casos de violencia sexual que son ejecutados por agentes de seguridad pública han sido totalmente invisibilizados. Son alarmantes que la respuesta por parte del Estado hacia las mujeres no sea desde un enfoque integral, desde la prevención, desde un enfoque multisectorial y sobre todo no exista una reparación integral a las víctimas, a las sobrevivientes y a sus familiares. Muchas gracias. Le damos la palabra ahora a la representación del Estado por otros cinco minutos. Gracias, señores comisionados. Agradecer las preguntas e intentaré responder de la forma más precisa posible. Voy a disculpar, que a veces no pude tomar nota, pero intentaré hacer el mejor esfuerzo. Sobre las interrogantes realizadas respecto de la Policía Nacional Civil y sus controles internos, comentar que la Policía Nacional Civil tiene una entidad que se llaman Tribunales Disciplinarios de la Policía. Ellos se encargan de diligenciar los casos de justicia administrativa. Paralelo a ello y en virtud de una sentencia de la sala, cuando se advierta el cometimiento de un delito por parte de una persona que pertenece a los cuerpos de seguridad, los controles internos disciplinarios se detienen y esperan el resultado judicial. Es decir, los jueces, la Corte Suprema de Justicia, la encargada por Constitución de juzgar y hacer ejecutar los juzgados, tiene una carga muy importante en los resultados de impunidad, hay que decirlo con todas las letras. Hay una preocupación desde esta Administración y por ello estamos impulsando desde la Comisión Nacional Coordinadora del Sector Justicia la implementación de una política pública del sector justicia que implique el tratamiento de la impunidad, el abordaje de la impunidad, porque la impunidad es el caldo de cultivo de la violencia. Esa es una premisa de la cual nosotros partimos. Creemos también que los niveles de efectividad no se pueden medir por el número de capturas, eso es una verdad insoslayable. Los niveles de efectividad se miden por la cantidad de condenas y estas condenas, cuando se logran sobre la base de criterios técnicos, de pruebas fuertes y sobre todo que los juzgadores tomen una decisión sobre la base de la sana crítica, creo que es un ingrediente importante para el fortalecimiento del sistema de justicia en general, no solo administrativo, sino que también judicial. Cuando me refería al cambio de la dependencia administrativa de los tribunales administrativos de un viceministerio a una dirección jurídica, pretendemos con ello, y hago énfasis, en que las decisiones y los criterios que alimentan los casos sometidos a decisión de estos tribunales no sean con criterio político, sino más bien técnico. Se han implementado ya un par de mesas en las cuales, reunidos con presidentes de los tribunales disciplinarios, hemos discutido criterios para empezar al abordaje de aquellos casos emblemáticos que reiteradamente son sometidos a decisión de estas instancias. También quisiera hacer énfasis en el despliegue territorial de los demás carteras de Estado, no solo es seguridad el que está tomando el control del territorio, sino que también las entidades encargadas de la reconstrucción del tejido social, que está roto y está en proceso de reconstrucción. Nosotros estamos claros de esa situación y frente a ello, el presidente ha sido muy claro y ha desplegado a toda la fuerza estatal y las entidades encargadas de prestar servicio público, de atender las primeras necesidades de estos territorios para llegar con soluciones, no solo con una foto, no solo con un tuit, sino que vamos al nivel de pretender, junto con las comunidades, empezar la reconstrucción de las mismas. Cierro con las disculpas del caso por el tiempo, decir que la mesa que se ha reinstalado y que pasó por mucho tiempo inactiva, pretende ser precisamente eso, un escenario de diálogo con la sociedad civil, un diálogo que es duro y es difícil, pero no por eso vamos a dejar de hacerlo. Creemos también y tenemos mucha expectativa en los productos que podamos obtener y en ese esfuerzo colaborativo que tendríamos que hacer con la sociedad civil, porque al final el problema no solo se va a resolver desde el Estado, sino también uniendo esfuerzos y estableciendo, como lo dijimos en la primera reunión, un diálogo transparente, franco y abierto, que permita que esa realidad nos motive a cambiar. Sé que quedan algunas cosas en el tintero, pero entiendo que… Todavía tengo un paso. Ok, muchas gracias. Sobre el tema de que el comisionado Vargas manifestaba sobre la militarización no es la salida. Estamos totalmente de acuerdo en ese punto. Creemos que reforzando los controles internos podemos abordar la grave situación en la que nosotros nos vemos enfrentados. Estamos con un dilema. La violencia y la seguridad solo es posible ponerle un alto mediante el despliegue territorial, pero ese despliegue territorial asimismo favorece de alguna manera la denuncia o la incidencia de estos casos. Yo creo que el punto de equilibrio podemos encontrarlo estableciendo mecanismos fuertes de control. Solamente así podemos hacerlo y ese es el camino que hemos emprendido. Estamos tratando de fortalecer y vamos decididamente a hacerlo. El presidente ha sido muy claro. Incluso el director de la Policía Nacional Civil por medio de instrucciones directas ha reaccionado a casos que han trascendido mediáticamente de violaciones a derechos humanos y ha instruido investigaciones directas y estamos a la espera del desarrollo de las mismas. Pero comprenderán que también dentro de esto y así lo hacemos en un diálogo con la Corte Suprema de Justicia que está encargada de la judicialización de los casos porque creemos que compartimos una responsabilidad con el país y de ello tratan los diálogos que tenemos con la Corte en ese punto de encuentro que en nuestro país se llama la Comisión Coordinadora del Sector Justicia. Está representada la Procuraduría General de la República el Ministerio de Justicia la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Nacional de la Judicatura con una entidad que pretende emitir una política pública en el sector justicia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hemos concluido esta audiencia. Como dije, vamos a continuar esta conversación pero lo que nos han aquí proporcionado es de gran, gran valía. damos por concluida la audiencia. Vamos a darnos un espacio solamente de cinco minutos para continuar con la siguiente. Gracias.